Luego de la sorpresiva detención con orden de allanamiento al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien está implicado en el caso Petrobras, ligado al caso Lavallato en Perú, uno de los miembros de esta comisión en el Congreso dio detalles de las vinculaciones directas que existen con el gobierno de Ollantumala. Y ese tema sin duda es bastante grave, falta que venga la gente de OAS. En el caso de los de OAS, hay también una vinculación ya no a nivel gobierno, sino gobierno local, que es sustantivamente la Municipalidad de Lima. Se firmaron contratos por el tema de la línea amarilla en la época del señor Castañeda. Esos contratos se fortalecieron en la época de la señora Susana Villarán y se modificaron para conveniencia de la empresa y se han mantenido a lo largo de la actual gestión municipal. Ahí sin duda va a tener que profundizarse una investigación también, porque se supone, como hipótesis de trabajo, que ha habido también un respaldo político detrás. Para Mulder, miembro de la Comisión Lavallato, la responsabilidad no solo alcanzaría a la exacaldesa de Lima, Susana Villarán, sino también al publicista Luis Fabre, muy cercano a Ignacio Lula da Silva y a Josué Diceu. La presidencia del señor Fabre obedece a eso. Cuando el señor Fabre viene el año 2011 a respaldar a Ollanta Humala, viene enviado por el presidente Lula, para que a Ollanta Humala le deban parte, y ahí aparecen también los recursos económicos de esos tres millones en los que a Ollanta Humala está implicado, viene para que el presidente electo se la deba, ¿no es cierto? Y le haga todo lo que Brasil le está pidiendo. Bueno, y el señor Fabre después es enviado de la misma manera para respaldar a la señora Susana Villarán, que es hoy candidata, ¿de qué partido? Del partido de gobierno, ¿no es cierto? El congresista Fredio Tárola, por su parte, defendió a carta cabal al presidente Humala y su amistad con Ignacio Lula da Silva. Es bien, se indicó a Alan García y Alejandro Toledo de estar implicados en el caso. Es graciosa, ¿no? Porque es un amigo tuyo, comete un delito y el amigo está comprometido. No, de ninguna manera. Ya el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia de Brasil ya aclaró que no hay ninguna investigación contra Ollanta Humala. El investigador es el señor Alan García Pérez. Y a la prensa le exijo objetividad, porque hay unas iniciales que dicen son el nombre de Ollanta, pero el nombre completo del señor Alan García Pérez y usted es preocupado por Ollanta Humala. Ollanta, ¿no? Cae Lula, lo lleva en el grado de fuerza Ollanta. Eso sí de verdad es gracioso.